ahi estan los aca estan en este lado tira puy somos ROW digan 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 no 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 esperate no son un putero aonde wey se los veo dos órale pues no pero aca abajo hay mas no le haces muerto hijo de su puta madre muerto 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 huevos huevos cabeza borraselo a la verga borraselo a la verga damelo de atacante un golpe de atacante por puto por puto ya salio otro wey vamos a meternos hay que hacernos cazarias de una vez wey no hija no mami no digan mamas hay que hacernos cazarias de una vez wey aqui wey aqui mero aqui mero no 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 ahi viene ahi viene mami oh quieren bombitas la juguara bombas a uno no trae bombas cabroni ya se murio uno mira jajaja ya se murio un pendejo ya se murio un pendejo ah wey ya se murio un pendejo wey no no te suba no te suba no te suba que cabroni lo he matado wey ho vendejo 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 No van a subir, van a querer que nos gasten Vamos a salir por atrás, a los patras nos subimos y los damos Vaman a la verga, vamonos, vamonos a Chucky Vaman a Chucky, Chucky, Chucky Por debajo hay dos Levanta al hijo de tu perra, atrás eh, atrás, abusados, atrás wey, atrás Estoy diciendo, güey, estrés, estrés, estrés Da la verga No, no, uh, super, super Órale, Joto Listo Maten a ese pendejo Va a querer correr, va a querer correr, marica Uh Dime otro por abajo, dime otro por abajo ¡Cállese, hijo de su puta madre! ¡A huevo, puto! A ver, ¿dónde está el otro? Vamos a cobrar esta mierda, que van a salir un putero Vámonos, vámonos, vámonos Órale, 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 órale Por acá, síganme, síganme, síganme Por acá se viento la porrita Yo traigo el de la azul, eh, yo traigo el azul cargado, güey Yo traigo la vida, yo traigo la vida, güey Yo no traigo botiquines, cualquier cosa va a tirar la azul, eh, güey Traigo dos, traigo dos, güey, yo traigo dos Ah, no, la azul, yo traigo la de vida, güey, traigo la de vida Cualquier cosa tiro vida, güey, a la verga, güey, yo no traigo botiquines No, pues ahorita le damos otra pinche atropellada y nos vamos a la verga Vámonos, güey, vámonos Ahí viene, ahí viene No, güey, ahí, ya lo vi Ahí viene otro, ahí viene otro El tirón azul Por nosotros también, papá Super Botequines, sigue, botequín A huevo, pendejo Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos 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 Vámonos